Pues tengo varias camisetas de Rosario Central y ya que estamos te voy a enseñar la última que me ha llegado. Aquí las tenemos todas, nos está esperando Rosario Central, efectivamente, esta es la última que me ha llegado del equipo. Adeu, vámonos con lo que nos interesa, que es esta tercera equipación de Rosario Central, temporada 2021. Muy, muy bonita, detallitos que me gusta mostrar, el escudo, el logo de la marca, esta leyenda me mola bastante, está en la zona de la nuca, ya un poquito colgada, vemos la marca, logo de Under Armour, que me ha sorprendido bastante respecto a otra que tengo de la misma marca. Y para comprobar la originalidad, creo que el número de estilo es lo que mejor nos va a funcionar. Como digo, una camiseta que ya se intuía con buena pinta, pero es que me ha sorprendido muy, muy para bien.